Sí, el martes tuvimos una primera detención de setenta y ocho personas, y después el miércoles tuvimos ahí una agresión por parte de compañeros de los primeros detenidos quienes trataron de liberarlos por la fuerza en las instalaciones de la unidad antisecuestros de la fiscalía de Morelos, y donde tuvimos detuvimos sesenta y nueve personas más, quienes también están en esta dinámica delictiva de secuestro, extorsión, robo, y pues todo este tema de las casetas acá en el estado. Esto desespera mucho a la gente porque nos preguntamos, bueno, ¿Por qué pueden operar estos criminales con toda impunidad? ¿Qué está haciendo la autoridad para frenar esto que se convierte en una amenaza para quien utiliza con sus vehículos estas vías de comunicación? Pues sí, Pepe, acá es un tema que teníamos ya el problema de varias semanas y pues respetuosos de la manifestación social porque no habíamos definido que se trataba de gente perteneciente a la delincuencia organizada, ellos se ostentan como activistas sociales o como reclamantes de derechos, pero en realidad lo que hay detrás son delincuentes organizados, por eso es que recibimos una denuncia por el delito de secuestro de los choferes de los autobuses, y entonces es que entramos nosotros en una operación de investigación y luego detención por el delito de secuestro el martes de esta semana y luego el propio miércoles. Entonces, hasta donde vamos ya no ya no hubo impunidad. Fíjate que ahorita lo más reciente es que ya presentamos a diecinueve menores de edad ante el tribunal de justicia para adolescentes, quien decretó como legal la detención de estos, y les dejó prisión preventiva oficiosa, y vamos a tener una audiencia de vinculación a proceso el próximo martes veintisiete de octubre, entonces ya tenemos un avance en la parte jurídica, estamos este pues avanzando, y lo que pretendemos es que este fenómeno se acabe en el estado, debo reconocer la mano firme del señor gobernador Cautemus Blanco, quien ha sido muy 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 decidido en las acciones operativas, porque él es el mando máximo de la policía Morelos, quien apoyó a la fiscalía para lograr estas detenciones. Sí, queda claro que se está logrando, se está dando un paso adelante, pero sí la gente que tiene que circular por necesidad o por o por recreo, como lo quieras ver, que tiene que circular por la autopista, pues tiene miedo. Entonces, ¿qué que recomiendas tú a los usuarios? Porque cuando toman una carretera y no les dan el el boleto, el registro, digamos, en caminos y puentes, pues, corren el riesgo de sufrir un accidente y no hay seguro que los cubra, debiendo haberlo. Sí, así es, tenemos un reclamo y una presión social muy grande acá en Morelos, tuvimos que ponernos a trabajar, y bueno, ahí está el resultado, y la recomendación a la gente, pues, es que denuncie cuando vea esta actividad ilícita en alguna caseta del estado de Morelos, dentro de la cual es nuestra competencia territorial, pues, nos hable a las a las líneas de emergencia novecientos once cero ochenta y nueve y a los teléfonos conocidos de la fiscalía del estado para que nosotros nos pongamos a trabajar y sigamos persiguiendo estos delitos cuando se den delitos y no hay impunidad. ¿Qué grupos del crimen organizado están detrás de estos auténticos secuestros impunes de casetas en esta autopista que estamos mencionando? Son grupos que tienen que ver con como por ejemplo Guerreros Unidos. Mira, lo que tenemos ya determinado jurídicamente, es decir, ya con pruebas derivadas de entrevistas, de declaraciones, y de información de inteligencia que estamos cruzando con otras autoridades de otros estados, es que estas personas son originarias del estado de Guerrero y pertenecen a un grupo delincuencial en específico, al cual todavía no podemos señalar con un nombre en específico, no sabemos todavía si se trata de un cártel que tiene nombre y apellido, entonces yo creo que serán los próximos días donde avancemos en la investigación en ese sentido, y por supuesto que lo vamos a a revelar oportunamente a los medios de comunicación. Han pedido apoyo a la federación, por último te pregunto, para que la Guardia Nacional intervenga, les ayude, no vemos acción de la Guardia Nacional en todo esto. Mira, lo que nosotros tenemos entendido es que hasta este momento la Guardia Nacional solamente tiene autorizado realizar vigilancia perimetral, ayudarnos con la seguridad perimetral, pero los operativos son responsabilidad de las autoridades estatales, como es el caso de estas dos grandes detenciones, y si tenemos la intervención y participación activa de la Fiscalía General de la República, con inteligencia, y ellos también tienen un desglose de nuestras carpetas, y están investigando para sancionar los delitos federales que se actualicen, hay la intervención de la aportación de inteligencia por parte de CNI, y bueno, las autoridades, este, estamos trabajando en conjunto desde la mesa de coordinación para la construcción de la paz en Morelos, y lo que estamos tratando de hacer es que ya no haya impunidad y que demos el resultado a la sociedad porque lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx